Hola fanáticos y fanáticas del deporte, yo soy Liban Espinosa y esto es Liban Deportes TV. Pocos atletas profesionales, hablando no solo de béisbol, sino del deporte en general, pueden presumir los logros que a nivel internacional consiguió durante su carrera el pelotero cubano Martín Diigo. Nacido el 25 de mayo de 1905 en Matanzas, con ese talento natural que muy pocos pueden presumir, 17 años después estaba ya jugando pelota profesional en La Habana, en donde debutó como jugador de cuadro en la temporada 1922-23. Para muchos especialistas, el matancero Martín Diigo es el mejor pelotero cubano de todos los tiempos. Pero, ¿por qué? Entonces, por si no lo sabes, aquí te traigo tres razones que justifican considerar a Diigo como el inmortal. Digo demostró que podía jugar las nueve posiciones del béisbol, era rápido y podía hacerlo de una excelente manera. Por lo tanto, fue un gran pitcher y un bateador espectacular. Fíjense que en el campeonato cubano de 1935-1936, en el cual representó al equipo de Santa Clara, fue líder de bateo con 358 de averaje y se destacó como lanzador al acumular 11 triunfos y solo dos reveses. En la Liga Veraniga de México, fue el primero en lanzar un juego sin hits ni carreras y en conectar seis indiscutibles en igual cantidad de veces al bate. Diigo también dirigió varios equipos en diversas épocas, como es el caso del Torreón, un conjunto mexicano que lo llevó a la cima en 1942. Como una manera de reconocer la importancia de los jugadores que hicieron vida en estas ligas y en la historia del béisbol, cuya calidad en el terreno de juego nadie discute, el Salón de la Fama estableció un comité especial de veteranos para la selección de los más destacados peloteros con actuación en las ligas negras, con la finalidad de exaltarlos al Templo de los Inmortales. El primer cubano exaltado al Salón de la Fama fue el inmortal o Martín Digo. Aunque en la placa que acredita su presencia en este fenomenal grupo, aparece escrito el maestro. Así era conocido por el Comité Especial de las Ligas Negras. O sea que el maestro fue un pelotero sensacional en las ligas negras y además demostró su calidad en otros países. Por lo que fue elegido miembro del Salón de la Fama en México, Venezuela y por supuesto aquí en Cuba. Por si esto pareciera poco, en 1937 visitó la República Dominicana y conquistó el título de bateo con un promedio de 351. En 1930 lanzó para una selección negra y superó al zurdo Lefty Grove para ganarle una por cero a los fenomenales Elefantes Blancos de Filadelfia, los cuales acababan de vencer a los Cardenales de San Luis en la Serie Mundial. Digo llegó a ponchar tres veces a Jimmy Fox, quien al igual que Grove, tiene una tarja en Copperstown. El emblemático pelotero Buck Leonard se refirió al inmortal como el mejor de todos los tiempos. Lo consideró por encima de jugadores de la talla de Ruth, Koff y Di Maio. Al afamado director de los gigantes de New York, Joe McGraw, le pareció el jugador más completo que vio en su vida. Y mientras brillaba en todos sentidos a nivel internacional, nunca, nunca olvidó sus orígenes, ligando 23 temporadas en la pelota cubana. Y por estos tres motivos pienso que Martín Digo es el mejor pelotero cubano de todos los tiempos. Pero, ¿tú estás de acuerdo con esto? Házmelo saber en los comentarios. Porque en este canal, la polémica fomenta nuestro amor por el deporte. Ya te lo he dicho, yo soy Libán Espinosa y te espero en el próximo video. Goodbye. Bye.